La receta que vamos a hacer hoy es una receta rica y refrescante que es un granizado de sandía y tengo para ello solamente vamos a utilizar 4 ingredientes. Tengo aquí un kilo de sandía pero ya pesada después de haberle quitado la corteza, solamente lo que vamos a utilizar, un kilo. 350 gramos de azúcar glas, la he molido en la casa con el molinillo, de los del café. Normalmente para repostería siempre se compra porque viene más fina la que venden en el supermercado. El zumo de un limón o medio si es grande porque siempre es conveniente ponerle a la fruta para que no se oxide y unos 300 mililitros de agua. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer este rico granizado de sandía. Empezamos por partir la sandía así mismo como se desee grande puesto que vaya un recipiente para triturar. A continuación voy a poner el zumo del limón, voy a poner el zumo del limón, el azúcar, al ponerse los glas es porque así se disuelve mucho mejor y el agua y todo esto muy bien triturado. Normalmente las sandías vienen sin semillas pero después por si ahí como se ve así de estas pequeñas tienen algo se puede colar y queda mucho más fino. Ya lo trituro todo junto y prácticamente enseguida estará. Ya está todo triturado, he probado el punto de azúcar, yo lo encuentro bastante bien porque la sandía está dulce, no necesita más probarlo y ahora lo voy a colar porque me gusta que la textura quede fina, que no tenga después alguna semilla o la pulpa o algo entonces pues lo voy a colar. Al colarlo mirad que textura tiene, tiene un color extraordinario que sin embargo no tiene, está muy fino y ha quedado estupendo, lo podéis poner como deseáis, así colado o con su pulpa. Ahora ya el siguiente paso es tapar el recipiente, ponerlo en el congelador y cuando lleve 2 o 3 horas se saca y se mueve para que se mezcle y no se haga todo un bloque de hielo y esté suelto y esté granizado. Pues ya he tenido una hora el granizado de sandía en el congelador, mirad cómo está, hay que moverlo de vez en cuando para que no se quede hecho un bloque de hielo y esté así suelto. En este punto es idóneo para tomar, voy a ponerlo en un vaso, voy a hacer una presentación, mirad qué maravilla. Esto es refrescante y seguro que a toda la familia os encantará, hasta los niños que cuando llevan a dar ajo pueden tomar. Pues ya tenemos para tomar este rico granizado de sandía, se puede acompañar con unas hojas de hierbabuena, probadlo, espero que os guste y como siempre quiero daros las gracias por verme. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.